El examen nacional para la educación superior en ES es una evaluación que realiza la CENESID para postular el ingreso a las universidades públicas del país. Actualmente estudiantes de las unidades educativas de Napo se preparan para rendir esta evaluación. Ya estamos asistiendo al colegio donde nos están preparando los licenciados en área de matemáticas, de sociales, de ciencias, de lenguaje, para poder rendir bien las pruebas. Yo vengo acá a aprender porque ahí asisto a un curso privado que es el Hawking Einstein, pero allá me enseña más ciencias naturales, química, historia, todo eso. Y vengo acá para aprender matemáticas. Llegar a obtener los 700 puntos que es lo necesario para poderse graduar. Los jóvenes se reúnen los fines de semana para recibir las clases que imparten los docentes con el objetivo de reforzar los conocimientos y alcanzar el cupo que anhelan para sus estudios superiores. Que aprovechen el sexto curso, que eso sirve full. Que, o sea, nosotros algunas veces tratamos de perder clases y todo, y ahorita nos arrepentimos full. Y ya pues que aprovechen este año porque ese es el más decisivo. Los docentes esperan que los resultados sean favorables. Las capacitaciones las hacen fuera de los horarios de clases para no interferir con su programa de estudios diarios. Alietve, la Televisión Pública de Napo.